Bueno, entiendo que es a Latinos más que al periodista Loret de Mola. La UIF tiene una función que es, en este y otros casos donde encuentra irregularidades, hacer la investigación y presentarlo a la Fiscalía General de la República. Quien tiene que evaluar si constituye un delito de algún tipo, pues es la propia fiscalía, no es la UIF. Lo que encuentra la UIF, por lo que explica Pablo Gómez, es que en el primer caso se utiliza financiamiento de la venta de medicamentos o de servicios relacionados con la salud para el financiamiento de este canal, pero que hay irregularidades en este financiamiento, porque no es un asunto de que tengan contratos, pues si fuera una empresa tiene derecho a tener sus contratos, sino de que encuentra irregularidades en el transcurso de las cuentas. Entonces, pues es lo que encontró la UIF y ya la Fiscalía tendrá que determinar si hay un delito y si lo encuentra presentarlo ante un juez para que dicte en todo caso una sentencia. Entonces, pues es la investigación que ha hecho la UIF. Entonces, no es un asunto político, es un asunto, pues sencillamente de manejos ilegales que encuentra la UIF de recursos de una empresa o de varias empresas, no solo de una, de varias empresas. Gracias. Gracias. Gracias.